¡Chau chau! Y sí, hoy tenemos reseña de Te daría el mundo de Yanti Nelson Así empieza todo La luna es muy buena Vengo recién llegando de clases De inglés Tengo mucho sueño porque trabajé desde muy temprano Y venía en la micro pensando Pensando en este libro En todo lo que me hizo sentir Y en todo lo que yo quiero contarles Sobre este libro y sentir la necesidad Imperiosa de grabar este video ¡Ya! Veo mi cama Allá, la otra posición y lo único que quiero Es tirarme de cabeza en ella Pero necesito grabar este video porque Necesito que todos ustedes que Les interesa mi opinión y ven mis videos Y agregan a su lista De wishlist los libros Que yo recomiendo, necesito Que hagan un espacio urgente Para que se hagan con este libro Yo sé que Que el 80% de Booktube Está hablando de este libro Y está diciendo lo mucho, mucho, mucho Que se merece el mundo Y el amor absoluto Que todos nosotros podamos darle Que necesito que ustedes Unan a todo ese amor Que ya le está entregando YouTube Que le agreguen mi amor Yo necesito, porque siento que Tengo un compromiso con ustedes Y por eso Yo necesito hablarles De lo maravilloso que es este libro Este libro Yo lo considero Una obra de arte en sí Para mí fue muy especial Porque tenía mucho susto Con respecto a este libro Porque yo y The Yandy Nelson Había empezado muchas veces El cielo está en cualquier parte Que es un libro que llegó a Chile Y hace mucho tiempo Y que yo he intentado leer Muchas veces Pero que no me engancha No me enganchaba Y no me pasa nada con el libro Y además había muchas expectativas Con este libro Entonces yo tenía mucho susto De encontrarme algo Que no fuera lo suficientemente bueno Como yo esperaba Y la verdad es que A pesar de que las primeras Cien hojas se me hicieron Un poco pesadas Cuando le agarré ritmo al libro Las últimas Que fueron en las últimas 300 páginas Me lo leían un día Brevemente Y sin darle mucho anticipo De lo que es la historia Es la historia de una familia Dos hermanos mellizos Que ellos se amaban Cuando parte la historia Eran inseparables Se amaban mucho Hacían todos juntos Y eran indispensables El uno para el otro Sin embargo Tres años después Ellos se han alejado mucho Y han cambiado mucho Por distintas situaciones Que ellos han tenido que vivir El libro está dividido En dos partes Y que se van intercalando La primera es el pasado Que es cuando tienen 13 años Y está narrada por Noah Que es el hermano Y la otra parte Es el presente Que es Está narrado por Jude Que es cuando ellos Tienen 16 años Más detalles No quiero darles No quiero contarles Qué es lo que va a pasar Ni cómo es cada uno De los gemelos Ni Ni nada más Porque siento que Este es uno de esos libros Que entre menos sabes Más te gusta La verdad es que yo Lo único que sabía Era que era la historia De dos hermanos Y que Sí Lo único que sabía De esta historia Era que se trataba De dos hermanos Y que en el libro Se tocaba muy profundamente El tema del arte Me costó engancharme un poco Pero fue muy extraño Porque siento que este libro Fue un viaje Fue un viaje para mí Que me maravilló Completamente Noah Quien es el que parte Esta historia Me enamoró Porque sentía Que era un cachorrito Un cachorrito Maravilloso Me recordó mucho a Charlie De las ventajas De ser invisible Y como los capítulos Son largos Es decir Que los periodos de tiempo Que narra cada uno De los personajes Son muy amplios Yo pensé que todo el libro Iba a estar narrado En una primera instancia Por él Después de que Pasamos al presente Que está narrado por Jude Fue terrible Porque yo necesitaba Seguir escuchando A Noah Además que La Jude Del pasado Me caía Muy mal Y tenía muchas ganas De golpearla El 80% del libro Sin embargo Después de ya La segunda intervención De Jude Me encariñé mucho Mucho también Con ella Porque como les dije En un principio Estos personajes Sufren un cambio Radical Es como Si sus almas Se hubieran transformado Y No sé Lo hizo todo Muy especial Sin tener en cuenta Que los personajes Que aparecen en este libro Y no necesariamente Jude y Noah Sino que también Los personajes Que se pueden llamar Como secundarios Son maravillosos Son tridimensionales Son muy completos Son extraños Personajes extraños De verdad Que extraños Si ustedes me preguntaran Polly Que fue lo que más Te gustó del libro Yo con los ojos cerrados Así les diría Que la forma En que está escrito La forma en que está contada La historia de este libro Yandy Nelson Es que Este libro Es poesía pura Tiene unos pasajes Impresionantes Una estructura Maravillosa Unas metáforas Increíbles Unas formas De construir Oraciones Que solo Lo había visto En libros Más complejos Yo creo que Me transformó Y que me maravilló Completamente Yo creo que por eso Marqué tantas citas Pero de verdad Que este libro Es Es arte En sí mismo Lo pienso Y como que Mi cerebro Adentro Están todos Mis seres Encargados De mi cerebro Corriendo en círculo Y maravillados Porque no encuentro Las palabras Para decirles Lo maravilloso Que es este libro Antes que se me vaya El poco sol Que está viendo En Santiago Yo necesito Que ustedes Entiendan Dos cosas La primera Es que este libro Siento que Injustamente Carga con un prejuicio De que este libro Está Situado En lo que sería La categoría juvenil Yo siento que Cuando Nombramos Y marcamos A los libros Con esa característica O situamos Los libros Como románticos O contemporáneos Y nos dedicamos A encasillar los libros Mucha gente Se pierde la oportunidad De encontrar libros Como este Hay gente Que va a decir Pero me gustan Los libros juveniles Porque se tratan Todo de lo mismo Pero la verdad Es que este libro Lo debe leer Cualquier persona Cualquier persona Que le guste La buena literatura Cualquier persona Que le guste leer Buenos libros Cualquier persona Que piense Que la literatura Y que los libros Tienen que ser Algo mucho más allá Que contar una historia Y ya Sino que una persona Que piense Que los libros Tienen un Un valor Artístico Tomar la palabra Y convertirla En una obra De cualquier persona Incluso la gente Que se siente Como más erudita Y que dice Se pierden Muchos libros Porque pensamos Que en realidad No, la verdad Es que a mí no me gusta El género policial O no, la verdad Es que a mí no me gusta El romántico Entonces se pierden De encontrar libros Que da lo mismo De que traten Puede que piensen Que esta historia Es súper predecible A lo mejor a alguien Pero de verdad Que es un libro Que está tan bien escrito Está tan bien contado Y tiene Toques mágicos Misteriosos Y maravillosos Que incluso a mí Se me hizo recordar 100 años de soledad O cualquier libro De Gabriel García Márquez O incluso Es más Me hizo recordar Tanto el realismo mágico Que yo amo Con furia En la sensación Que te transmite Con palabras Y yo creo que un libro Así Es un libro Que cualquier persona Puede leerlo Aunque les dé lo mismo Leer historias De adolescentes Con problemas Ya sé que me fui Un poco a la bola Y que es como que Me emociona y todo Pero de verdad Necesito que lo entiendan Así también Espero que entiendan Que si nosotros Leemos este libro Y que yo siento Que es una obra de arte Me siento orgullosa De cumplir Con la función Del arte En sí mismo Que es completar La obra Cortázar decía Que un libro No es libro Hasta que alguien Lo lee Este libro No termina De ser una obra de arte Si es que nadie lo lee Yo me siento Muy, 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 muy feliz De haber sido parte De el mensaje Y yo los invito A que sean parte De ese ciclo Y les demos Mucho amor A este libro Completando Ese círculo Que partió Yandy Nelson Cuando partió Esta historia Y no la entregó Ya no me queda Casi nada de luz No me queda Casi nada de batería No me queda Casi nada de espacio Pero concluyendo Quiero que Quede claro Que dentro De la literatura juvenil Existen joyitas como esta Si confían un poquito En mis palabras Y me conocen Saben por mi Forma de expresarme En este momento Sabrán Lo mucho Que Amé este libro Y por eso Necesito Ustedes lo lean De verdad que sí Uy Espero que les haya Llamado la atención Que les haya Resonado un poquito Mi reseña Que se hayan convencido Si tenían dudas Estoy muy contenta Por haberme encontrado Con este libro Háganme muy felices Dándole me gusta A este video Compartiéndolo Comentándolo Quiero saber algo especial Quiero que acá abajo En los comentarios Me comenten Cuál es su pintura Favorita Mi pintura favorita Es Los amantes De Magritte Que aparece en este libro Porque Magritte Nace el mismo día Que el protagonista De este libro De verdad que yo la miro Y me inspiro De muchas Muchas Cosas ¿Cuál es la suya? Cuéntenme acá abajo Recuerden que también Pueden pasarse Por mis redes sociales Que están todas acá abajo Un beso enorme Gracias por verme Y aguantarme una vez más Y eso Nos estamos viendo En el siguiente video Bye ¡Ay te amo!